Más del cargo Hazte el cargo que ya yo fallecí Hice una foto que hasta tienes de mí Qué mala, qué mala Que solo tengas un recuerdo de mí Y es un recuerdo que no podrás borrar Porque es lo lindo que queda entre los dos De las entrañas fue que nació este amor Como en los cerros la piel está inculpada Que pa' arrancarla hay es que derrubar Y tú en las manos no puedes tapar el sol Olvida todo menos esto que te digo Tienes un hijo y ya no puedes arrancarlo Hasta los discos que te hice con tu olvido Ves por el mundo y lo recoges pa' borrarlo Y si lo escuchas en la emisora apaga el radio No vaya a hacerse caliente en tus oídos Más de la emisora apaga el mundo y lo recoges pa' borrarlo Más de la emisora apaga el mundo y lo recoges pa' borrarlo Más de la emisora apaga el mundo y lo recoges pa' borrarlo Más de la emisora apaga el mundo y lo recoges pa' borrarlo ¡Cuidado hombre! Más de la emisora apaga el mundo y lo recoges pa' borrarlo Para nuestro amigo Luis Fernando Santos En Bogotá ¡Ay hombre! Hasta el cargo que me fui de tu tierra Hasta el cargo en la nevada me perdí Hice un periódico recorte entre de mí ¡Qué malo! ¡Qué malo! En la ceniza hasta vuelen de allí En todo caso piensa en todo lo que quieras Menos que yo te andaba buscando Que piensen todos locos me volvió una pena Y la culpa de la que para y va pasando Es elegante que no sientes ni siquiera Pa' que está hecho el amor que Dios ha creado De que está hecho el corazón que adentro lleva Hazte un trasplante para que no hagas más daño Doctor Román Gómez Pumovalle Con el afecto de siempre ¡Gracias! 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 Gracias.